Hola, soy Juan de cocinando.cooking. En todo equipo de trabajo hay siempre un equilibrio que es muy importante y hay veces que este equilibrio entre encargados y trabajadores quien tiene el poder se ve alterado y vamos a hablar hoy de una de esas situaciones lo que yo llamo el jefe cautivo en este caso por jefe entendemos cualquiera que esté trabajando con un equipo de subalternos bien sea un chef de partida con un par de ayudantes un segundo de cocina el encargado del turno de noche el jefe de cocina con el equipo de cocina o incluso un chef ejecutivo con sus jefes de cocina o el dueño de un restaurante a tal efecto que podemos llamar que es un jefe cautivo un jefe cautivo es una situación en la que el equilibrio de poder se ha visto decantado drásticamente sobre los trabajadores debido a una situación muy particular y esa situación es que el jefe tiene tanto miedo de perder a uno o a varios de sus trabajadores que esto hace que los trabajadores de manera consciente o inconsciente tengan poder sobre su jefe esto parece un poco retorcido y parece que nadie se va a molestar sobre todo en la cocina que tenemos tanto trabajo que tenemos tantas cosas que hacer en preocuparse de si el jefe tiene miedo no tiene miedo pero esto es algo que pasa de manera natural prácticamente sin que nadie se dé cuenta muchas veces los jefes cautivos no saben que son cautivos no saben quién es su secuestrador y muchas veces los empleados que tienen secuestrado al jefe no voy a decir que no lo saben porque siempre lo saben pero no siempre son conscientes de por qué es esta situación tal y como es muchos de ellos piensan que simplemente es que son los mejores trabajadores del mundo y es normal que el jefe esté todo el día detrás de mí como si fuera mi papá pero no es una situación basada en el miedo la misma situación es aplicable al revés a cuando los trabajadores tienen tanto miedo de perder el trabajo que el equilibrio de poder se decanta sobremanera del lado de los encargados es una situación tal vez más injusta pero igual de cruel entonces en cocinas en las que hay mucha faena mucho volumen de trabajo o en las que no hay tanta faena ni tanto volumen de trabajo pero somos pocos para repartirnos lo este equilibrio de poder es muy importante es importante que todos sepamos dónde estamos sepamos lo que tenemos que hacer sepamos a quién tenemos que obedecer y sobre todo sepamos que estamos todos aquí para hacer dinero yo para cobrar un sueldo mi jefe para cobrar un sueldo el dueño para tener beneficios a final de año y no estamos aquí para ni para vivir bien ni para que alguien me haga el trabajo y está de pachanga entonces cuando exactamente empieza esta situación a ser un problema cuando el jefe de cocina tiene miedo bien porque sea un miembro del equipo que está muy especializado simplemente porque sea un miembro del equipo que es un trabajador muy eficiente o simplemente que le gusta mucho trabajar y saca mucha faena y el peso del trabajo está en cierta medida sobre sus espaldas aunque no siempre es así hay cierto tipo de trabajador que tiene la capacidad de generar la ilusión de que hace muchas cosas y normalmente en mi experiencia los trabajadores que secuestran al jefe digamos no suelen ser los que más trabajan sino luego a los que se le da mejor la política que es un tema del que podemos hablar en el futuro la política dentro de las cocinas que es algo muy importante no la política estatal obviamente sino digamos el politiqueo o el trabajo de cortesano cuando el jefe de cocina empieza a tener miedo de perder algún miembro sea importante o no un whatsapp sea importante o no su su papel dentro de la cocina el jefe de cocina empieza a perder el poder ante este trabajador normalmente es un círculo vicioso también cuanto más poder pierde el jefe de cocina más mimado y caprichoso se vuelve este trabajador y más abusa de ese poder que tiene por lo tanto el jefe de cocina cada vez piensa más que va a perder a ese trabajador se pone más ansioso y es más cautivo si cabe este este esta situación se refleja en muchos sentidos en días libres horarios hechos a medida en no hacer las tareas que no le gustan en realidad lo importante es el hecho de que hay uno o varios miembros del equipo que tienen poder sobre el jefe de todos y eso es muy importante de tener en cuenta es una situación de injusticia muy importante que normalmente da el traste con un equipo de calidad con un sistema de trabajo bien planteado con muy buenas intenciones con cualquier cosa que se le ponga por delante a esta situación va a acabar con ello porque es muy poderosa cuando hay una situación de injusticia entre los trabajadores y hay una situación de desequilibrio en el poder por una cuestión lógica quien más poder tiene que tener una cocina es el jefe que también sé que tiene más responsabilidad como he dicho el jefe en cualquiera de las variantes o facetas que tiene esta palabra el jefe de cocina es el que tiene que tener más poder pero por encima de él estará el director o estará el dueño estará el ejecutivo y por debajo de él también habrá encargado segundos de cocina encargado de cuarto frío que tienen que tener también sus parcelas de poder pero en cualquier momento dado en cualquier tarea dada hay alguien que es el responsable y es el que tiene que tener más poder y cuando no es él el que ostenta ese poder por la razón que sea consideramos que está cautivo y la gente que está por encima de él tiene que darse cuenta de esta situación quien sea que está por encima de él tiene que intervenir y resolver esa situación mi experiencia me dice que el miedo de un jefe o un encargado a perder a un empleado solo viene de un sitio y es que no quiere o no sabe hacer su trabajo ahora que hemos analizado la situación del jefe cautivo vamos a intentar hacer un trabajo preventivo que no nos pase porque siempre la mejor solución a un problema es estar preparado para que no suceda y que te hace cautivo de un trabajador que te hace ceder el poder a un trabajador cuando ese trabajador está haciendo algo que tú no quieres o no sabes hacer ese trabajador tiene poder sobre ti entonces y me imagino que ya veis por donde voy cuál es la solución para nunca ser cautivo de tus trabajadores estar siempre dispuesto a hacer todas las tareas que hay en tu cocina y saber hacerlas obviamente no todos los jefes de cocina o encargados o quien sea que vaya a ver este vídeo y tenga experiencia gestión de personal o experiencia directiva va a estar de acuerdo conmigo esto es algo que me ha traído problemas algunas veces en algunas empresas al plantear esta teoría es de la forma que trabajo y yo nunca lo he cambiado y no lo voy a hacer siempre tienes que hacer todas las tareas que hay en tu cocina yo siendo jefe de cocina he limpiado freidoras he fregado suelos limpia campanas y lo haré siempre porque esa es la forma de no ser cautivo y lo he visto un montón de veces trabajando como encargado con mi jefe de cocina o lo he visto con encargados que estaban por debajo de mí gente que no estaba y esto es algo por ejemplo que pasa muchísimo en el turno de noche hay muchos encargados de noche que por cosas de la vida porque viven muy lejos del trabajo o por lo que sea tienen miedo de irse tarde no se quieren ir muy tarde y los trabajadores que tienen en su turno les da igual irse tarde es el ejemplo clásico de cautivo que pasa a medida se va acercando la hora de cierre el encargado cada vez tiene más ganas de irse los trabajadores que y esto es algo que he comprobado también a lo largo de los años da igual como de incompetente sea un trabajador no es tonto son dos cosas diferentes y su capacidad para calar a la peña sigue ahí entonces cuando ven que el trabajador de noche no no quiere cerrar se da cuenta de que bueno aquí tengo una mina tengo un filón de aquí por rascar yo y que hace simplemente empieza a trabajar cada vez más lento entonces el encargado que hace cada vez trabaja más rápido limpia más cosas va más rápido deja hacer sus tareas para hacer las tareas de los trabajadores porque depende mucho de la cocina pero bueno si yo tengo un encargado en una cocina por la noche lo que quiero es que me rellene los registros legales que me que me revise las neveras que están ordenadas y que están limpias que revise los productos que caducan ese día que revise que las tareas de limpieza se han hecho correctamente y muchas cosas más no necesariamente quiero que esté rascando la plancha o limpiando las superficies o en filmando la mise en place y eso lo que pasa mucho porque el encargado dice este yo no me quiero ir tarde el encargado de noche en ese momento deja todas sus obligaciones para simplemente hacer el trabajo de sus trabajadores que ya digo por la razón que sea le da igual salir tarde o no es un problema real porque también pasa mucho que los encargados entran a las 4 de la tarde o a mitad del servicio del mediodía y están hasta el cierre y los trabajadores entran a las 7, 8 o hacen turnos de 6 horas aunque estén cerrando yo no estoy diciendo que no esté justificada la gana de irse a casa estoy diciendo que esa gana de irse a casa están haciéndote trabajar más y no hacer tu trabajo sin hacer el trabajo de tus trabajadores si queremos resolver este problema tenemos que trabajar de manera que nuestros trabajadores sepan que no sólo no tenemos problemas de hacer todo lo que haya que hacer en una cocina sino que no vamos a ser nosotros los que den nuestro brazo a torcer también pasa muchas veces no porque nos queramos ir antes o porque sino simplemente porque a veces te aburres de repetir las cosas todo lo hemos hecho con nuestra madre que te dice pepito los palotes lavar los platos y te dice pues que los lavo mal y esta no me la pedí que lavar los platos hasta que me vaya a casa todo lo hemos hecho ordena tu habitación dejar la cama mal hecha dejar todo mal hecho porque sabes que es pobre ni tu madre y va a decir eres un inútil es imposible pedirte nada ya ordeno yo tu habitación el resto de tu vida hasta que te vayas de casa con 45 años vida resuelta exactamente los mismos patrones se repiten en el trabajo y yo me he encontrado muchas veces diciéndole a la gente yo no soy tu madre guapo no voy a limpiarte la cocina y es así al fin y al cabo nosotros tenemos como encargados que saber cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son las de nuestros trabajadores y independientemente de cuáles vayan a ser las consecuencias mantenernos en ese patrón es decir si yo hoy de aquí me tengo que ir con la campana limpia la freidora cambiada y los suelos limpios eso va a pasar da igual a que no nos vayamos da igual que te ofendas y dejes el trabajo no tengo miedo a nada yo estoy aquí como encargado como responsable y este trabajo se va a hacer porque para eso cobro este planteamiento que parece un poco a lo mejor no sé un poco despechado es el fundamento básico de que no seamos cautivos de nuestros trabajadores en ningún momento si nosotros y es algo que en alguna cocina yo he tenido que hacer es decir yo no tengo miedo de cerrar la cocina solo entonces tenéis dos opciones o hacer las cosas que le estoy pidiendo o paisa al vestuario cambia ellos vais a vuestra casa así de sencillo cuando tú le dices eso a un trabajador y sabe que es cierto y lo puede ver en tus ojos porque tú puedes decir un trabajador no es que haces esto no sé cuántos pero simplemente te estás pegando un farol porque lo que lo que no quiere es limpiar de toda la cocina lo sabe y dice ah vale bueno pues a ver qué pasa y este esto este juego de poder precisamente es lo que decanta la balanza para acabar el jefe cautivo es aquel que tiene la responsabilidad de llevar la cocina pero no tiene el poder y el poder lo ha perdido porque tiene miedo de que sus trabajadores se vayan o no hagan su trabajo y la forma de remediar eso es que nosotros como encargados no dejemos que nadie cambie nuestra opinión ni nuestro planteamiento de trabajo somos nosotros los responsables de que todo salga bien y nosotros somos los que organizamos la cocina para que eso pase así y ningún trabajador por bueno que sea o por faena que saque va a tener la capacidad de cambiar nuestro planteamiento y por hoy creo que ya está lo vamos a dejar aquí muchas gracias por ver el vídeo cualquier comentario que queráis hacer cualquier pregunta podéis hacerlo en los comentarios si queréis saber más de mí o de mónica lo podéis ver en cocinando punto cooking muchas gracias y adiós